Yo ya soy un hombre diferente Ya hace una semana Está a nada este wey de compartir piolines yo creo A nada wey De compartir piolines A nada Buenos días no? Espero que tengas un magnífico día primo Así a nada wey Familia Lo bloqueo wey Pero... Hoy dejamos hablar No se, un chavo lo propuso Yo lo propuse pero Eeeh Llego un... Una huele mole Pachán Pachán Este... No, no, no se me ha salado Es de broma Es de chile Vamos a hablar hoy de Un disco icónico de De la electrónica mexicana Creo que fue, no se No creo que el parta a vos Me van a luchar porque el medio de ese pedo fue como más cabrón, pero sí fue algo icónico en los 2000 Vamos a hablar hoy del disco de Susy Cuatro, música moderna que para mí sí es como el más ¿Es el primer álbum de ellos? Es el primero y... Nice ¿De qué año es, Jesus? Es del año 2002 Pero es el primer álbum que está en mis álbumes ¿A cómo? Es que esos güeyes empezaron con EPS y esta es como ya la toca, lamentaron todos los EPS No me lo sabía, no estudié hoy Bueno, pero la primera rolita es su disco Ok, mira Ashley Cole está diciendo que es la primera rolita de sacar ¿Me estoy formando? Oye, ¿y no presentaron a Ashley Cole formalmente? No ¿Presenta la alineación de Susy, 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 Susy Es cierto, del lado derecho tenemos a Miguel Tornado de Irán, obviamente Fabián Tenemos a Fabián El ciclón García El ciclón García Es el ciclón García Yo decidí, mágicamente, pero esperamos que tú rompas esa maripísima. Ya rompan maldiciones, chavuz. En otros videos estaría ahí, tirado y tirado. Pero hoy viene como Chucho Russell. Vean incluso cómo viene vestido hoy. Se ha tomado los dos. Se ha tomado dos chupirrules. Hazme el fucking culo. Mi whisquero. Pero brinda, brinda con quién, a ver. Está nada de traer un culo, güey. Está nada de... Estilo británico. No creo que sea brinco. Yo vi ese cosplay por ahí, eh. De un chavo. Ese cosplay ya lo vi en la publicación de Instagram, güey. Un chavo, ¿verdad? Es el bucle de Chucho. O sea, este güey es el bucle de MySkane. Y el otro güey es bucle de Chucho. Ese güey es de Singapur, güey. Es el chino y ese güey es Singapur, ¿no? Es que hace calor. Señora. Le gusta tener algo entre manos, ¿no? Sí, nada. A este tú también, no más, definitivamente. No te pongas de fechito. Estás mirando que este es perverso. Bueno. Me han soltado al de la cueva, eh. No se le recuerdo. No recuerdas el video de que aparecía la mazmorra. No, güey. ¿Qué era? El calabozo. El calabozo, güey. El calabozo, güey. El calabozo, güey. Bueno. Bueno, pinche de todo. Cuéntate el chiste de que contó el chavito de... El calabozo. ¿Quién es el... Necesitamos una tachuelita. A ver, ¿qué chiste vamos a contar? Acá está la cámara, ¿qué no la ves? Va por su micro, güey. A ver, ya tiene una. Ahí tiene una vez que un chavo va corriendo a la farmacia y no se da cuenta que al lado... Acaba corriendo a la farmacia y no se da cuenta que dos chavas le dice al señor, señor me da un preservativo y le hace, amigo, cuide su lengua. Ah, entonces deme dos. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ya dio el dato Ashley Cole de hace rato. Ajá. De que el primer EP y la primera canción que salió a la luz fue la de On Time. Es su primera canción. O sea, yo no sé... Bueno, así como todos sabemos que sacan EPS y sus primeros... Sus maquetas. Ni el arquitecto del amor lo puedo decir Ni lo puedo decir mejor Pero ese dato no lo sabía Que fue la primera y mira Yo tengo 5 sellos ¿Cuántos tienen historias? No sé No sellos No sellos, ya te decían No, yo tengo 10, tengo 15 Y el inteligente de la clase Más o menos tengo 30 Este juega en un pinche No lo entiendo A ver de qué pinche sellos hablas Sellos de la escuela Me ponían sellos por tu tarea Estás hablando De los pendejos sellos de la vejita Bien hecho No habla mucho en clase ¿Cuál es sellos? ¿Esos? ¿Qué tiene que ver con esto? En mis tiempos eran firmas En tus tiempos ¿No les tocó la maestra que hacía el 10 con chafla? Ah, sí Ah, sí ¿Tu mamá era de chafla? No me acuerdo No sé si Tu mamá era de chafla Sí, porque no es maestra Pero está aquí No, eran sellos, ¿no? Nunca se tomó la duda Oigan, chavos Nunca quiso Nunca quiso ¿Qué pasó? Yo sí, ya, ya Ah, ya, ya No, sigo Yo sé No, pues No, pues Estás piensas Nunca va a tener un artefacto de estos en mi mano ¿Qué es esto? Tan jovencita está ¿En serio? ¿Aquí están las canciones? Ah, bueno, yo sí los he visto en el 2012 Bueno, o sea, en el 2018 iba a haber un evento en Tuitehuacán Pero jamás salieron Y ya en el 2012 ¿No salieron? No, no salieron No, no es ¿Por qué? O sea, en todas las... Eran como los estelares Pero o sea, la verdad, ya estábamos como muy... Sí, ya estábamos muy pelitos Y ya, como no salieron, nos fuimos ¿Qué hora era también? Como las 2 de la mañana Ah, pues sí, sí, tardaron un poco de igual ¿Cuántas de las mismas salieron? Iban a salir como a la orina, más o menos Ah, es que los reps, sí, les van a... Sí, o sea, están y eran como... Pues también los reps también sí son de amanecérsela, ¿no? Incluso se quedan, creo, a dormir ahí Sí, pues sí, record Es que al basarlo en un pinche, no digo como uno o dos, pero máximo Si lo hacen en pinche lugares esos de no pasa a nadie O sea, un dios, un dios Y ya en el 2022 estuvieron en el DC Estuvieron en el... No me acuerdo muy bien En el 2X Spence Pero pues estaban al mismo tiempo que Tiesto Entonces no había mucha gente Sí, no había mucha gente Pero ahora... Ah, es que sí tiene competencia para 2 y 4 Pero pues, o sea, yo... Tiesto es más legendario No, pero yo vi a Tiesto los primeros minutos y... ¿No aprendió? No, o sea, era ya más comercial que nada ¿No te gustó el Tiesto? No, no me gustó el Tiesto, no me gustó el Tiesto, no sé Y ya luego en el... No, pero el Tiesto ya lo he visto en el... O sea, lo vi en el 2014, 2015 Y nada que ver O sea, estuvo más chido en ese entonces Conforme han pasado los años Como que se ha vuelto mucho bonito Pero ese sucio ya era... Seguía siendo ese sucio y ya no... No, ya no O sea, ya nada más era con César Mudinho Y una chica Entonces... O sea, siento yo que... Por ejemplo... Como este... Odín es el mundo que está... ¿Cómo se llama? Odín... Parado ¿Parados o parado? Bueno, mames, el mejor nombre Odín parado o cómo? Odín parado Parada ¿Pareda? ¿Alas ha parado? Sí, parado no está Ponle un nuevo... Odín No mames Sí, no, pero él era como... Odín padre de todo, mejor Él era el que le daba como el feeling A sus y cuatro Más parados ¿Tú luego los has visto? ¿Vivo? Después de eso ya no sabes ¿Los has visto? ¿Vivo de verdad? Pero a la parada Ashley ¿Tú lo piensas con mi compadre? ¿Te llevó? No, fue su foto compadre Pero no sé si se puede decir ¿No chingaki? Ah... Choppis, sí Ah, sí, Choppis ¿Saludos? ¿Gasta a ciertas personas? No, no... ¡Saludos, Choppis! Sí... Fue con nosotros, ¿verdad? Cuando éramos Opari No, era el Opari Éramos... Saludos a la banda de Opari ¿Fue cuando una chava de Estosalón quiso entrar encendiendo sus cuadernos? ¿Quién sabe? Demostrando que ya íbamos a la puta No mames Sí... No sé si se puede oír esa vez, güey No me acuerdo cómo se llama esa chava La que tú... Bueno... A mí no me eches, güey A mí no me eches, güey A mí no me eches, güey ¿La chava? La chava la... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién, quién, quién? A ver, yo te ayudo El peor camarógrafo La que siempre... Sí La que siempre... Para que no desconecte el micrófono Ah, ya... Sí... Sí, me acuerdo Mariana ¿Pero ahora qué sección les gustaría tocar? A ver, díganme Ya, no, ya... ¿Las ruedas favoritas? ¿Las ruedas favoritas? No, güey Miren, no... Esa no la han tocado No la hemos... No la hemos... No la hemos tocado Igual la tocamos pero luego fallas técnicas Entonces podemos volver a tocar ¿Cómo te gusta tocar? A ver... Va a estar Ashley con su bonico Es que... Ya soy señora Bueno, a ver Ashley ¿Cuál es tu canción? Señora, ¿cuál era? Mi canción es la de Soy Tropical ¿Por qué te gusta Tropical Forever? Es que... Está muy frescana Como todo el álbum, ¿no? Como todo el álbum ¿Es el plato o el alberca? O sea, las canciones que yo conocía A Susie Cuatro fue On Time Y Fly Pero... Pero mi canción favorita es Soy Tropical ¿De todo a Susie Four? De todo, sí ¿El mejor álbum de Susie Four? Sí, totalmente Si es una álbum de Susie Four No hay ¿Y Sus? ¿Tu mejor álbum de Susie Four? ¿Cuál es? Mi mejor canción con la que los conocí ¿Dejabú? ¿Dejabú? ¿En qué época los conociste? En la prepa Era muy joven Era de... Y se quería comer, güey Una vez Nos fuimos a ir a una de esas... Explica que Leticia es tu mamá, güey Escucho raro Una vez fuimos a una de esas tardías De la Susana Que ponía... ¿Cómo se llama La Casona? La... No... El Planes El Planes Yo me acuerdo Que yo tenía que irme Otro lado Yo tenía que irme a otro lado, güey Escucho le estaba hablando ya Leticia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y tú, güey Y agarré Cuatro México Agarré, güey De su mochila Le metí sus... Sus útiles Agarro Tu... Va para la Y, así Ahí me lo baja En el puente de la Cometemo Sí La aviento Supersinada Digo así No sé cómo llegó, güey Siempre la aventaba Supersinada, güey De verdad no me morí porque Dios es grande Ahí se lo encargo Sí, güey A ver, a ver, pero yo tengo que decirles, güey Ahí sí era... Sinceramente la época más jodida y más alcohólica Bueno, yo espero que de todos aquí Fue la preparatoria, ¿o no? En la que nos valía madre O sea... ¿Sí? Exactamente Es que en la preparatoria, güey Es que a mí, por ejemplo, bueno... Yo estoy en mi momento Pero en la preparatoria no sé cómo le hacías 300 dólares todos los días Es eso, güey No es eso, consumíamos mucho alcohol Consumíamos mucho alcohol barato con poco dinero Y nos valía madre No teníamos tanto como que estándar mamador de Ah, no, si me das eso yo ya no lo tomo Güey, pues ya vas Era como de... Y ahorita, por ejemplo, te ofrecen una chula de Kate ¿Y qué haces? No, güey, no la pongo Güey, a menos de que ya no haya nada, güey Sí O sea, pero lo que güey Antes no te importaba el alcohol que te pusieran en frente No, güey, era... Estudiambre, güey Estudiambre, güey Estudiambre, güey Era como de... Mi pedo, güey Traigo 50 baros ¿Sabes lo que yo hacía, güey? Yo era el organizador de las pedas, güey En la prepa Y siempre lo ha sido Yo era el organizador y era como de... Güey Va a ser una peda así, así, así Y sabes qué Las 50 por... 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 En la prepa, güey En la prepa, güey Yo en mi escuela, pues... De pública, juntábamos 100 ¡Ja, ja, ja! Es cierto De los navajazos en las... En las... Y con navajazos todavía, ¿verdad? Ah, pero con mil manos y... Y... Por... Pues... Y... ¿Y qué más quieren agregar, chavos? Porque aquí el... ¿Cómo se llaman los que te van contando? Faltan sus canciones ¿Tienen un nombre? El medio No sé, pero... Faltan sus canciones Ah, sí, tú ya dijiste... Ah, sus canciones Y la de Miguel y la mea es la misma Porque... Porque nos amamos, Miguel Nunca peleamos, ¿verdad? A ver, beso A ver... A ver, beso No, porque me es mancha ¡Ja, ja, ja! No, venme ¡Ey! ¡Ey! ¡No, ya! Es la de Fly La de Fly Es la de Fly Es una de las favoritas de Miguel y Miguel Es como los interpretan Volaron Y pues... Buen álbum, ¿no? De banda mexicana Hace mucho no había una banda mexicana Exacto, chavos Muy buen punto, chavos Si quieren otra banda mexicana ¿Qué más? Este es el güey, eh? Producto nacional La neta sí, güey Y a mi te es buena ¿Qué se ve eso? Pues fue para alguien en específico ¿Y para qué? Chavos Yo vi que se desvió así con chambles Sí, yo voy a hacer Ah, para todos ¿Y para el público? ¿No hay? También ¿Y para... ¿Y para Tabique? Ah, sí ¿Para la banda de acá atrás? ¿Cuál? ¿La banda de acá atrás? La chuleta Ah, también ¿Doble? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no suelo! ¡Pero no suelo! ¡Pero no suelo! Bueno, ya corta de mí, chavo Creo que ya Vámonos, porque el Tarkan ya se puso loco Ya vamos